No, pero ahora nos explica, muy interesante. Tiene pinta de profesor grande este. Vamos ya, venga. El chiringuito de jugones visita hoy el colegio Dionisio Ridurejo. Y no es que tenga que retomar mis clases de primaria, sino que venimos a conocer a Michael, el profesor de castellano de Gareth Bale. Vamos a conocerle. Bueno, Michael, cuéntanos tu historia, cómo comenzó tu historia con Gareth Bale. Fue curioso, la verdad es que los inicios, porque a través de mi madre, que también trabajaba en temas educativos, me habló de la posibilidad de echar el currículum a una empresa que llevaba a gente, pues como a chicos, así de un perfil alto, y yo lo eché, pero sin saber muy bien a dónde iba. Me llamó una mujer, no sé si era de Gales o inglesa, y me dijo que, bueno, que si estaba interesado en empezar a dar clases a Gareth Bale. Claro, había sido justo además el año que él llegó y que todo el mundo estaba hablando de él, por el fichaje, que había sido muy caro también, y bueno, pues a mí, que encima soy futbolero, me hizo mucha ilusión. ¿Cuál es el nivel de español de Bale? Tú le cogiste empezar a dar clases con él, me imagino que ni una palabra sabía. ¿Cómo empezaste? Sí, al principio sabía pocas, sabía pocas, pues hombre, pues lo típico de saludos, y nosotros nos centramos mucho precisamente en trabajar pues aspectos que le fueran a facilitar a él su vida en Madrid. Sabe que, bueno, pues que tiene que seguir dando las clases en este caso, y mejorando su español e intentando adaptarse de la mejor manera que pueda. Por la presión mediática que se ha estado, pues escuchando todos estos días, de por qué no se integra, por qué no habla español, ¿crees que por eso acude a ti de nuevo, para volver a las clases? A mí me llaman para hacer un anuncio en el que está Gareth también, coincidimos en ese anuncio, y él me habla de, bueno, pues de las ganas que tiene de seguir aprendiendo español, de cómo le apetece, pues seguir aprendiendo conmigo, y a raíz de ahí es cuando es como hablamos, ¿no?, y planeamos nuestros siguientes pasos para que él siga practicando. Respecto a lo que has vivido con Gareth Bale, ¿cómo es en la intimidad? ¿Es un tipo cercano? Pues yo recuerdo mucho mi primera clase con él, y, bueno, un poco los nervios que tenía yo de llegar a su casa, y estaba un poco impresionado en general por la situación. Hacer cosas en la cocina, como por ejemplo un té o algo de picar, para que yo esté a gusto en su casa. Para mi cumpleaños sí que tuvo un detalle muy agradable, que además yo no sé si él era consciente de antes que era mi cumpleaños o no, pero, bueno, pues de alguna manera se enteró, sí, y me regaló la camiseta, que lo firmó, bueno, la firmó en español. Yo quiero mandar un mensaje de tranquilidad también para la afición del Madrid, que yo sé que Gareth se toma muy en serio el tema del idioma, y nosotros intentaremos hacer todo lo posible para que pronto pueda hablar delante de las cámaras y con sus compañeros, que también es lo importante, y que pueda mejorar su español y adaptarse de la mejor manera posible. Muy bien. La población ha quedado tranquila, yo creo. Jaime, buen trabajo. Muy buen trabajo. Y me parece que, claro, al final estuvo, a ver que quede claro, Jaime, estuvo dos años trabajando con él. Estuvo dos años cuando llegó trabajando con él. Él se tuvo que ir luego a Canadá por motivos laborales, y ahora pues ha vuelto y se han reencontrado, y Bale pues le ha transmitido que quiere volver a retomar las frases. ¿Pero siente que tiene un nivel bueno ya? Dice que, bueno, él dice que tiene mejor nivel del que aparenta. Lo que pasa es que comenta que Bale es un tipo muy perfeccionista, y le da bastante miedo, pues sí, pues hablar en cámaras y meter la pata con algún verbo o alguna palabra que no sepa. Pero sabe más de lo que aparenta. Porque también te digo, si tienes los amigos, los amigos son todos, quiero que son todos británicos, pero al final te vas ahí, que si tomas el té, que él prepara el té y todo esto. Los toys. Hablando inglés todo el día. Los toys. Los toys serían. Pero bueno, que Michael un fenomenal. Y ahora vuelve a empezar las clases, ahora. Este mes nos ha dicho Michael que ya vuelve a su casa. Ya son 15 días a ver que va a estar ahí en Gales. Claro. Bueno. Pero igual se lleva deberes. Oye. No, deberes porque no ha empezado todavía el... Todavía no ha empezado en Serriona. No, todavía no. Oye, pero Jaina, muy bien. Saber que pasa de todo. Pues no, ahí está. Ha estado currando, por lo menos. Oye, a los británicos les cuesta mucho aprender español. Ya se nota. A unos más y a otros meses. Idiomas. Ellos quieren que oír en inglés, van a tantas partes. Pero es verdad. Lo que no entienden es como tú no sabes inglés. Es lo que no entienden. Sí, sí, sí. Ellos no hablan inglés. Pero deberías saber tu inglés. Ellos piensan que el inglés es... Se los amos del mundo. Yo con el inglés y ya. Venga. Gracias, Jaime.